Comunistas venezolanos y venezolanas, fundamental el papel del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Es determinante que ese esfuerzo, que los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la empresa CIDOR, afiliados al sindicato SUTIN y a otras organizaciones sindicales en Guayana, que los trabajadores petroleros, las trabajadoras petroleras de Venezuela, que en general el movimiento de la clase obrera, de la clase trabajadora, es fundamental que avancemos en la reconstrucción y en su unidad. Lo que será, lo afirmamos desde aquí, lo reiteramos desde aquí, será el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Será la clase trabajadora la que pueda garantizar. Como fuerza motriz en torno a la cual el conjunto de los sectores sociales, patrióticos y antiparialistas se unan, es que la clase trabajadora, la que pueda garantizar, la vanguardia, la dirección estratégica del proceso, como el liderazgo. La vida está demostrando que los sectores de la pequeña burguesía y de la mediana burguesía deben ser parte de ese amplio frente antiparialista, deben ser parte de la fuerza que resista la ofensiva del imperialismo. Pero la vida ha demostrado que no están en condiciones de liderar el proceso y el camino hacia el socialismo. Y eso solamente es posible que lo hagan las trabajadoras. Desde el Partido Comunista empeñamos diariamente nuestro esfuerzo en esta elección. Y es por eso que así como hoy expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores quirúrgicos, con las trabajadoras y los trabajadores del puente sobre el lago de Maracaibo, y en general sobre los trabajadores y las trabajadoras que todos los días luchan contra el patrón, frente al patrón de cualquier signo privado o público, le decimos que es necesario el esfuerzo por la unidad. Es necesario refundar un poderoso movimiento obrero y sindical capaz de liderar, tamparizar el proceso de revolucionario venezolano, capaz de unir a todas las clases y campos sociales dispuestas a resistir la ofensiva del imperialismo y a sumura fuerza hacia el presidente. Ese es el mensaje en el día de hoy. Cuando estamos cumpliendo 60 años y un día del aniversario de la propiedad de la Tribuna Popular, el Partido Comunista quiere enviar al pueblo venezolano y al liderazgo del proceso de política. Bueno, ¿cuántas preguntas, madame? Lo que me parece todo. Todo este, ¿no? No. 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 Gracias.